La cantaste a mi madre Esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Mi cara tan bonita Mi cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Pascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu creencia su cena mucho Pero mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Pascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu creencia su cena mucho Pero mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía